Sexo en la playa 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 Las brisas moviendo las palmeras Los colitos me echaron de arena Cangreira es tu estrella Su pelo brilla como el sol de estrés Dime bebé que sale un bañito Moja esto tú y yo solito Su evolución es infinito Y te ves solito salimos arrugaditos Y si me voy a chiquitar de tanguita Que yo soy tu quica Tú no tienes crisis Serenita yo soy tu flipo Uuuuh Con un coco te quiero partir por la mitad Sexo en la playa 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 Sexo en la playa